Música Pues muchas gracias consejero, bienvenidos. Gracias, señor presidente. La Fundación Ciudades Medias, como digo, del Centro Andalucía es una entidad que está constituida por varios ayuntamientos, por el Ayuntamiento de Alcalá Real, por el Ayuntamiento de Antequera, el de Écija, el de Estepa, el de Loja y también el de Lucena. La marca Tu Historia, que es una marca turística, ha sido creada por esta Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía y que oferta un menú de 25 experiencias ligadas principal y exclusivamente al patrimonio monumental de estas ciudades que he acabado de nombrar. En la actualidad, las experiencias se desarrollan en tres de ellas, en Alcalá La Real, en Antequera y en Lucena. Durante el año 2012, en la actual, se van a incorporar productos en otras ciudades. Si nos referimos al pasado año 2011, que es cuando se empiezan a poner estas experiencias en marcha, experimentaron experiencias de Tu Historia un total de 42.872 personas. Un número muy importante, porque estamos refiriéndonos solo y exclusivamente a una parte del año 2011 y solo a tres ciudades. Una parte del año y solo a tres ciudades. De mayo a diciembre, como digo, de este año pasado 2011, las experiencias de Tu Historia en Antequera han sido disfrutadas por 25.851 personas, siendo la actividad más consumida la visita con audioguía y teatralización a la Alcazaba y a la Real Colegiata de Santa María la Mayor, que representó casi un 65% del total de las visitas. Pero hemos tenido muchas más novedades a través de Tu Historia. Una de las novedades principales y que quiero hacer especial mención ha sido que Tu Historia incorporó en Antequera la apertura de los lunes, la apertura de sus monumentos, la apertura de sus actividades y lo que ofrece Tu Historia también los lunes, que era, como todos ustedes saben, un día en que habitualmente se cierran los monumentos y la oferta turística, monumental y cultural. Desde octubre a diciembre, solo desde octubre, en el último trimestre, 1.093 personas visitaron la Real Colegiata de Santa María la Mayor y la Alcazaba. En el lunes, solamente. 1.093, solo los lunes. Entre las propuestas más singulares de Tu Historia se encuentra en la trilogía Paladares. Paladares son tres viajes sensoriales que tienen lugar en la fortaleza de La Mota, en Alcalá la Real, en la Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera y en el Palacio de los Contes de Santa Ana, en Lucena. Paladares, en la Colegiata de Antequera, fue vivido apenas en unos meses, fundamentalmente en el verano, por 436 personas durante el 2011, lo cual quiere decir que es un número muy significativo, porque eran propuestas diarias en grupos muy reducidos. Tu Historia crea productos adaptándose al público objetivo y a la época del año, como es el caso de la experiencia Tu Historia en Navidad, que también ha sido desarrollada y que fue dirigida a los más pequeños de las casas antequeranas en esta época pasada de fiestas navideñas. Yo tengo que decir y termino que la experiencia de Tu Historia en Antequera, desde el punto de vista del Ayuntamiento, es un rotundo éxito y que vamos a seguir impulsando este tipo de actividades y este tipo de ventas de productos turísticos con este tipo de actividades que van a diseñar y van a ilustrar mucho más el magnífico patrimonio monumental del que disfruta Antequera. Muchas gracias y le paso la palabra al alcalde de Lucena. Señor secretario de la Fundación, alcalde de Lucena, Juan Pérez tiene la palabra. Ilustrísimo señor consejero, alcalde de Antequera, asistentes todos, buenos días. Me toca el turno de presentarle cuatro productos que se van a desarrollar en Lucena con motivo de esta experiencia a la carta. El primero de ellos será la perla de Sefarad, que comienza con un desayuno hebreo y después gira una visita a todo el pasado judío lucentino. El segundo producto que ya se está llevando a cabo y se ha puesto en marcha con notable éxito es Tardes Encantadas, que tiene como eje central el Palacio de los Condes de Santa Ana y donde se ponen en conocimiento distintas leyendas del siglo XVIII o siglo XIX acompañados por un anfitrión. El tercer producto, ya se ha hablado de él, Paladares de Palacio. Paladares de Palacio que hará su puesta en escena el próximo día 28. Yo quiero invitar también al señor consejero a que nos acompañe ese día, si es posible. Entiendo que su agenda es complicada, pero si es posible sí. Sería interesante porque es una experiencia francamente interesante y atractiva. Es un viaje con la imaginación que le llevará al visitante a diferentes épocas de la historia de Lucena. Un viaje en el que se percibe a través de los sentidos, viviendo escenas del pasado en el transcurso de esa escena. Y finalmente, y con ello acabo, aventura en el castillo. Es una magnífica experiencia, en este caso escolar, dirigida a todos los escolares lucentinos y de la comarca y adaptada también según edades y que permite conocer cada uno de los rincones del castillo del Moral y de la historia que encierra ese castillo. Personajes de antaño que se dan a conocer a través de talleres, a través de juegos y de gincanas. Y forman un menú francamente interesante. Y todo ello acompañado, organizado y dirigido por personal de tu historia. No me cabe más que invitarle a que puedan visitarnos y participar de esa experiencia. Gracias, Juan. Gracias, Manolo. Cuando un destino como Andalucía se propone venir a una feria del tamaño y trascendencia de Fitur, en primer lugar, se preocupa de asegurar que sus empresarios cuenten con oportunidades de hacer negocio, de abrir contactos y cerrar contratos. También queremos que los productos, los recursos que conforman nuestra oferta, encuentren un espacio donde darse a conocer. Y nos volcamos con su promoción, saliendo del recinto ferial para llegar al mayor número de ciudadanos posibles. En Andalucía, además, en estos últimos años, nos hemos especializado en llamar la atención, con acciones directas de gran impacto y mejor retorno, como las que durante estos días realizamos en toda la ciudad de Madrid. Pero también nos preocupamos por sorprender, por demostrar siempre que Andalucía es una tierra única, singular y capaz de transformar los mejores sueños turísticos en realidad. Hoy nos alegra contar con esta nueva posibilidad de presentar una de esas emociones únicas que solo en nuestra tierra se pueden vivir. La Carta de Experiencias Turísticas de Lucena. Con el programa de Ciudades Media del que surge la marca Tu Historia, quisimos poner en valor turístico uno de los patrimonios más ricos de nuestra región, en pleno corazón de Andalucía. Sus elementos monumentales, artísticos, naturales, etnográficos o gastronómicos aportan por separado un valor turístico singular a la oferta andaluza. Pero de forma agrupada, uniendo esfuerzo y voluntades bajo un mismo objetivo común, constituyen una de las fortalezas con mayor potencialidad de desarrollo de nuestra región. En cierta medida, y como ya me he referido en alguna ocasión, con el programa de turismo de las Ciudades Media tratamos de unir todas esas joyas en una misma corona, para que el resultado conjunto aporte mayores beneficios a cada participante individual. Hoy es grato comprobar de nuevo que el plan turístico de las Ciudades Media continúa aportando resultados y cumpliendo objetivos. Con 19 millones de euros de inversión, de los que este Gobierno aporta el 60%, y su continuación prevista en forma de iniciativa de turismo sostenible, el plan turístico ha puesto en marcha una doble estrategia. Por una parte, que está consiguiendo la recuperación del patrimonio, y por otra, la creación y comercialización de la oferta bajo una marca común. Y, como decía al principio, nos vuelve a sorprender a cada paso, con productos innovadores, arriesgados, pero plenamente enfocados a las exigencias actuales de la demanda. Una demanda, por otra parte, hábida de consumir experiencias irrepetibles, que justifiquen su viaje y se mantengan en el recuerdo, animándoles a volver. Por tanto, solo quisiera aprovechar esta presentación para felicitar a los promotores y gestores del programa de las ciudades medias, a los alcaldes de los municipios implicados por su apoyo y dedicación, y, en particular, a los dos alcaldes que me acompañan, que protagonizan con el lanzamiento también de esta carta de experiencia de su municipio, esta presentación de hoy. Y a todos los que quieran conocer y visitar el interior de Andalucía, porque con productos así no se van a arrepentir nunca de su elección. Incluso, estoy seguro, repetirán. Los dos alcaldes y yo estamos a la entera disposición de los periodistas por si quieren hacer alguna pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!